Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y poder, sabiduría, riqueza y honor, me postro hoy a tus pies. Y toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, te alabe, te alabe el Señor. Domingo 7 de febrero del 2021, nos encontramos pues de una manera especial ya en este quinto domingo del tiempo ordinario. Y pues muy contentos de seguir predicando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Recuerda lo que dice San Pablo y yo creo que esto va para todos los que somos sacerdotes, religiosos, evangelizadores, predicadores. Para todos nosotros hay que creernos bien esas palabras de San Pablo, hay de mí si no evangelizo, hay de mí si no evangelizo. Qué tarea tan importante, tan necesaria y tan, tan crucial en nosotros los predicadores. Pues bueno, quiero hoy de una manera especial pedir por un tío que se encuentra enfermo, hermanos. Entonces, ojalá que me ayuden a pedir por él, mi tío David Preciado Ortiz, que se encuentra en el hospital a causa del COVID. Y bueno, nadie está exento, nadie está exento de enfermar, nadie está exento pues de que este virus pueda colarse pues en nuestra salud. Y ayúdenme pues a pedir por él, yo quiero pedir por él en esta predicación, se lo quiero ofrecer. Señor, pero también a todos ustedes que nos están viendo ahí en casita, quiero que le pongamos nuestras vidas y nuestras manos, pues se las pongamos al Señor dispuestas para ayudar a trabajar en lo que se pueda, en lo que Dios nos ilumine. A pesar de que estemos encerraditos, que así parece, podamos hacer lo más que podamos por los demás. Bueno, pues te invito a que cerremos nuestros ojos y que nos pongamos en sus manos. Señor Jesús, hoy en esta tarde me quiero poner en tus manos, pidiéndote que vengas a mi vida, que la ilumines, que le beben tu sabiduría infinita. Acoge mis debilidades, Señor Jesús, acoge aquellas cosas que no deberían de estar en mí. Llévate aquello cuanto estorba para poder observar mejor tu camino, para poder vivir mejor tu evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, pues vamos a hacer nuestro canto para meditar la palabra de Dios. Escuchar tu palabra, es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra, es tratar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar indebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es llamar testimonio de ti, Dios. Nos ponemos en la mano de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues qué gusto, otra vez, como cada semana, estar aquí con ustedes y compartir el evangelio. Este evangelio es según San Marcos, el capítulo primero del versículo 29 al 39. Dice así. Todo el pueblo se apiñaba junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Pues este evangelio de San Marcos nos ayuda pues a ubicar también nuestra tarea como cristianos. Es también la tarea de Cristo. Esa tarea es igual, es la misma misión que Dios ha conferido a sus discípulos. También nosotros, como todo fiel, necesitamos también encaminarnos en la tarea de Cristo en cuatro cosas muy importantes. Escuchamos un Cristo que es maestro, porque ya veíamos en domingos anteriores, como Dios en la sinagoga predicaba la palabra de Dios. Entonces, Cristo enseña. También vemos a un Cristo que es médico. En este evangelio concretamente se acercan muchas personas para ser curadas. Hay muchos enfermos que necesitan la ayuda de Dios. También escuchamos como tercera cosa de Cristo, un Cristo exorcista. Quiere decir un Cristo que libera de los demonios. Y vemos también a un Cristo peregrino. También habla en este evangelio que está Jesús listo y preparado para ir a otros lugares a predicar la palabra de Dios. A no quedarse en el mismo lugar. Y bueno, esto que nos enseña a todos nosotros. Pues estas cuatro características, estas cuatro cosas también hay que llevarlas a nuestra vida. Tú que me estás viendo y yo también que te estoy hablando. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? No solamente aquellas cosas que quedan en nuestra memoria, como aquel que graba las cosas necesarias para salir de algún problema, alguna necesidad. Sino también aquel que las aprende para llevarla a la vida. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? Ese Cristo maestro. Eso que he aprendido de Cristo. ¿Lo he llevado a la vida? O a lo mejor lo he dejado recolado. Ahora con la pandemia puede ser el pretexto indicado para muchos para no ir a misa, para no acrecentar en la fe, para estancar nuestra vida espiritual. Puede ser a lo mejor el pretexto justo, algunos así lo piensen, para decir a la esposa. Ya no podemos ir a misa, los templos están cerrados, pero no hago nada o no busco ninguna otra manera de que Dios me hable. De poderme hacerle a la idea de que esté en mi consciente la presencia de Cristo, que pueda leer la palabra de Dios, que la pueda meditar, que pueda ver una película de provecho unida a la fe, que lea alguna vida de algún santo, que haga un buen examen de conciencia, que pueda confesarme. Cuántas cosas rezagadas y en lugar de seguir avanzando en la enseñanza de Cristo, a lo mejor me he retrasado, porque puede ser eso. Muchos han retrasado la fe en estos tiempos, con el pretexto pues de no seguir adelante. Y bueno, ¿en qué más? Pues nos decimos pues en ese Cristo pues que es médico. Yo también preguntarme de qué necesito curarme, de qué necesito sanarme. Mi matrimonio necesita sanarse de alguna herida, de algún resentimiento. Mi familia, mi país, mi comunidad necesita sanarse de alguien. Porque pareciera la tentación del hombre que todo lo puede y todo lo quiere resolver. ¿Qué puedo necesitar de este médico que es Jesús? ¿Qué puedo necesitar de Dios? La tercera cosa dijimos un Cristo exorcista. Es un Cristo que expulsa demonios. Y no solo los problemas que vienen a partir del error o la ignorancia, sino evidentemente como decimos en el Padre Nuestro, líbranos de todo mal. Amén. Que en otra traducción sería así, líbranos del malo. Quiere decir que nosotros reconocemos que hay un enemigo, hay alguien que nos tienta, hay alguien que quiere vernos derrotados, que no quiere vernos levantados. Y que está buscando justamente los momentos en que nosotros queremos encontrar pureza, quiere ensuciar nuevamente y quiere quitarnos la gracia de nuestro corazón, de nuestra alma. Por eso hay que entender, hermanos, que la misericordia de Dios es tan grande y tan infinita, que nos rebasa a todos nosotros, lo supera a todos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos debere de todo mal, de todo mal y también del malo, que nos ayude. Ojalá pensemos mejor ese Padre Nuestro. Y decimos también la cuarta cosa, un Cristo peregrino. Quiere decir que el Cristo no quiere ser un Cristo de bolsillo o un Cristo que solamente se cuelga en el cuello o que sirve de adorno en la casa para decir que somos católicos o vivir en la inercia de un cierto catolicismo. Que muchas veces navega en la ignorancia de la fe, que no busca verdaderamente la santidad. Incluso algunos que piensan que van a misa o que ven este tipo de videos, piensan que es suficiente y piensan que es suficiente para su vivencia de la fe. O pensamos también que hasta Dios nos debe, porque nosotros hemos asistido a la Eucaristía o participamos en alguna reflexión. No hermanos, salgamos de nuestro confort. Recordemos que la religión no debe convertirse en un armazón, sino que más bien debe de vincularnos hacia los demás. Debemos de ser una iglesia en salida, como Cristo también lo fue. Estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana. Que Dios te bendiga, todos los tuyos, y que sigamos adelante, tomemos precauciones y pidamos por nuestros parientes y amigos. Dios los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y no se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, El Rincón de Jesús. Hasta la vista. Nos vemos luego.